Mientras última detalle es para desembarcar en la pantalla de América con un programa propio, Moria Kazan se metió en el ya histórico conflicto que tienen Pampita y Nicole Neumann. Y, lejos de tomar partido, fue durísima con ambas. Comillas a tu primer programa podés invitar a Pampita y Nicole, le dijo el notero de Nosotros a la mañana. Y Moria les cerró las puertas, al menos para el día del debut, con una lapidaria frase. No, están medio de cerebraditas. Son divinas las dos, pero ya es vintage, el conflicto. Esa generación ya es como poco creíble, a mí me aburren, disparó la ONI, sin filtro. Las dos son mujeres intensas, que han metido cuernos, y que se los han metido, punto y bueno, en la vida, se puede hacer de todo menos no pagar las consecuencias. Pese a manifestarle su simpatía a Fabián Cubero, Moria lo definió con picardía. El porotillo es el nuevo mediático. Y está bien, si le gusta, está bien que no la caretee, punto pero, que mejore un poquito la voz. Que Mika le pase su voz, y él a Mika, declaró Kazan, haciendo un rápido, y súper picante, análisis de los conflictos que atañen dichos famosos en la actualidad. . 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